Mi gente, nos encontramos aquí como cada viernes en Islamia, ubicada en 837 West Bramford, en Carlson, Texas. Todos los viernes estamos aquí con lo mejor de la música tropical, la salsa, el merengue, la bachata y el reggaetón. Estamos aquí con el DJ Leo Mix. Leo, ¿qué nos tienes para hoy? Esta noche y todos los viernes, lo mejor de la música tropical, salsa, merengue, bachata, reggaetón, un nuevo estilo aquí en Dallas, toda música tropical. ¿Qué es la mejor parte de la noche aquí en Islamia? Tenemos de todo, tenemos, acá hay colombianos, puertorriqueños, ponemos salsa boricua, colombianos, cubanos, latinos, bien tropical. La mejor noche tropical de Dallas está aquí, viernes, Islamia. ¿Qué escucharon mi gente? Aquí en Islamia con la mejor música tropical. Aquí es donde ustedes tienen que venir a burlar cada viernes. Si ustedes no están aquí, ustedes se los están perdiendo. Continuamos. La primavera La primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!